Raúl Joaquín la mina Oye David, agarra ya la soga Ya, 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 yo voy a jalar acá Para donde, para acá, no? Allá, pero vamos para allá Ya, ya Raúl, no hay nada aquí, no? Este va a venir para acá Te la traes del muro Falta ya Nico, o ya está ya Está sonando, está sonando antes Raúl Que le ayude a agarrar y jalar allá Ya, espera, ahí voy Te la haces para el otro lado, eh No te preocupes, yo estoy salando acá Ya, está duro Nico Está durazo Papi Salta De abajo no me hagas Falta un poquito no me hagas Falta un poquito no me hagas Falta duro Nico, estamos jalando duro Dale, a ver Venga, salga productivo Toma, toma Ah no, tú mejor Con el tanque, jala a pie de ahí Con el tanque Dame, dame, dame Ahí te va a rechar tu celular Acá ¡Toma tu brazo! ¡Ay, mi carajo! ¡No, no, 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 toma! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Va a tu barrio de aquí! ¡Oiga, don Pacualito! ¡Saga! ¡Ay, don Pacual le gusta que le caiga en la cabeza! ¡Ahora sí! ¡Solta bastante! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Está duro, Nico! ¡Ya, eh! ¡Eso, eso! ¡Bailando, pe! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Dale, anda a filmar allá, pe! ¿Estás loco para que me caiga en la cabeza? ¡No, no, no, no! ¡Anda, corre! ¡Que te caiga, pe! ¡Que te caiga! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a chequear! ¡Vamos a chequear! ¡Pera, pera, Pascual! ¡Deja de tumbar! Parece que falta A ver, vamos a verificar, pe! ¡Acá está, hay que tumbarlo! ¡No! ¡Para de pa'cacá! ¡Falta, falta, falta, falta! ¡Falta, ya está duro! ¡Anda, hemos jalado duro todavía! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Tiene que estar bailando! ¡Tiene que estar bailando! ¡Tiene que estar bailando! ¡Tiene que estar bailando! ¡Mierda! ¡Same el aire! ¡Tiene que estar bailando! ¿Para qué se me hace en tu sala? Yo me voy para la pared Falta, vida Ya, pero voy a jalar a ver Sí, voy a bajarle ya A ver Salga, salga, salga de ahí Salga de ahí, don Pascual Salga de ahí Si lo vencia de mí, que es un debilucho Salga, 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 salga Salga, salga, salga Va, ponte para allá Don Pascual no entiende Oye, el nico lo va a patear este porque hay un árbol encima Acá eres peca ¿Puedo poner pausa? No Está duro, el nico Está duro como Dale, dale, dale Pasa, pasa, pues sí grabamos Sí, 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 entente Sí, porque tú no sabes ni grabar Bueno, Juan, necesitamos una mano virgen ¡Mano, Juan! Una entrevistable, mano, Juanpe Bueno, Juan, necesitamos allá en el árbol una mano virgen ¡Echele ache! ¡Echele ache, hermano! Vais a ayudarle y a enseñarle Cómo Cómo se tumban los árboles Ahí está yoca, ¿verdad? La paloma en su casa ahí se ha venido a dormir ¡Oh, mira! Levántale, levántale con fuerza, compórtale, hermano ¡Levante con fuerza! Le voy a picar la cara, o sea, para quitarle su casa ¿Y sus hijos que estaban ahí? No, acá había hijos ¡Vamos! ¡Ya salga, Juanpe! ¡Salga, salga! ¡Salga, Juanpe! ¡Toma, te va a caer! Raúl, ahí no te pongas, Raúl ¿Qué? Te vas a caer ¡Para eso no vale, para allá! ¡Eso no vale! ¡Eso no vale! ¡Sale, sale de ahí! ¡Ahí va! ¡Sal, Nico! ¡Ya va, ya va! ¡Sal, Nico! ¡Ya! ¡Ya! ¡Jalen, jalen, jalen! ¡No pierdan el tiro! ¡Ay, mamá! ¡Y ahí viene! ¡Ahí viene! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las... ¡Tres! ¡Jalen! ¡Sí se fue! ¡Ya no, no, no! ¡Mira, está roto! ¡Ya esta roto! ¡Ya este aire de esa mierda! ¡Ya sigamos, sigamos! ¡Por las puras santo esfuerzo! ¡Jajajajaja! ¡Like! ¿Un digo dijo que se iba a caer en el árbol? ¡Ey! ¡Caera! ¡Ja, ya no! ¡Jajaja! ¡Respiren, respiren, ahora sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos Nico! ¡Todo caer en la cabeza! ¡Ahí viene! se cae la pared y no se cae ese uy no, ustedes están más para allá que para acá, que vergüenza el árbol pudo más que ustedes, el árbol pudo más que ustedes, hasta la tortuga se ríe de ustedes, hasta la tortuga, para acá vamos a jalar, ya chicos, segundo round, tercer round creo que es este, ya, ya, este cuello va a darle la última, dice saca, saca, saca ya, don pastor, salga de ahí, quien está ahí, Flavio chaval, no me da miedo imagínese ya, 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 cayó, cayó jale para allá pues chaval, salga de ahí, ¿qué haces? don Pascual se puso a caer ya, dale jala para allá don Pascual le va a ganar el peso don Pascual le va a ganar a usted ahí, atráncalo, atráncalo, ahí, atráncalo, ajá met ahí otro, don Pascual, otro palo, atráncalo ahí ¿dónde hay té? una té no hay té no hay té no, no hay té no, no, Pascual y Sistema arriba, ahora está abajo no, Pascual y Sistema arriba, ahora está abajo La otra soga la va a soltar, tío, señor. Espera, tío, espera. ¿Los dos tan que suelta las sogas? Está desatando, ahí está desatando. Para que lo ponga arriba, la soga. Pongo compas, acapaz de la música, bailando. Bailando, Miguel, bailando, bailando. Nada. No, no. Cuellar. ¡Qué vergüenza! Ya no puede, ya. Ahora, el chato no puede ser. Ya. Amarra ya dentro, pues, Miguel. Amarra ya dentro, Miguel. Claro, esto se le hemos de arribar ya. Esa guapa, eso de la amarre de los... Ay, ¿qué pasa? Ya salen igual. A ver, acá, ¿cómo cuellar? Le dan las últimas... Los últimos toques. Los últimos toques para que caiga. Ya ves, al ritmo de la música, cuellar, al ritmo de la música. ¡Jalen! Ya, cayó. Vayan a agarrar las cosas ya. ¡Eh! De un tubo. Las faltas comienzan a agarrar. Que dan pasos. Ahora que no las faltas era como darle. Ahora dan tubo, ya no dan faltas. ¡Mira bastante, ya! Agarren, agarren los premios. ¡Cojan, cojan, peleanse! ¡Fílmame, fílmame! ¡Mira las faltas! ¡Ese! No se arranca. No van a creer que había acá esta fruta, ¿no? ¡Vamí, ven! ¡Aguén, ven! ¡Aguén, ven! ¡Lleven sus tumbos! ¡Ganen, ganen, ganen su premio! ¡Está buena la... ¡No es probable, yo ni siquiera uno! ¡Todos, fíjate, todos! ¡Vamí! ¡Vamí, guarda la pepa, para que pongas ahí! ¡Aguén! ¡A ver! ¡Ya, pasa, pasa! ¡Hace un segureto, muy segureto! ¿Qué hace 15? Dice, hermano Juan. Dice que volteé en España, dice. Que volteé y dice... ...se me gusta elcado. ¡Víralo! ¡Ya! Espere, hermano Juan. Para la licia, para la licia. Una foto. ¡Ya me salí! ¡Ya me salí! No está, hoy se no es la radio que me regaló Cuella para conquistar a la Elena, ¿qué es? Esa es su radio, no lo prendo, ¿no es?